Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tito Nature. Hoy vamos a explorar un tema fascinante, 10 fenómenos inexplicables de los animales. El reino animal está lleno de misterios y maravillas. Y en este vídeo vamos a sumergirnos en algunos de los casos más sorprendentes. Así que, sin más preámbulos, comencemos. No olvides suscribirte y dar me gusta para más vídeos sobre el mundo de la naturaleza y los animales. Fenómeno 1. Migración de las mariposas monarca. Las mariposas monarca son famosas por su increíble migración desde Canadá hasta México. Un viaje que abarca más de 4.500 kilómetros y que involucra varias generaciones de mariposas. Lo sorprendente es que estas mariposas, que nunca antes habían hecho el viaje, encuentran su camino de regreso a las mismas montañas de México donde sus antepasados pasaron el invierno. Aunque los científicos aún no comprenden completamente el mecanismo detrás de esta migración, se cree que las mariposas monarca pueden usar una combinación de señales visuales, como el sol y el campo magnético de la Tierra, para navegar. Fenómeno 2. Comunicación de las ballenas jorobadas. Las ballenas jorobadas son conocidas por producir complejos cantos que pueden durar hasta 30 minutos y se transmiten a través de largas distancias bajo el agua. Estos cantos se utilizan en la comunicación entre individuos y posiblemente para el cortejo. Lo más sorprendente es que estas canciones pueden cambiar con el tiempo, y todos los miembros de una población de ballenas jorobadas en una región en particular cantan la misma canción, en un momento dado. Aunque se han estudiado durante décadas, los científicos aún no comprenden completamente el propósito y la complejidad de estos cantos. Fenómeno 3. La regeneración de las estrellas de mar. Las estrellas de mar tienen la sorprendente capacidad de regenerar extremidades perdidas, incluso si se cortan por completo. Esto se debe a la presencia de células madre en todo su cuerpo que les permiten crecer nuevamente. Esta regeneración es vital para su supervivencia, ya que les permite reemplazar partes dañadas o perdidas, y es un ejemplo fascinante de regeneración en el reino animal. Fenómeno 4. La memoria de los elefantes. Los elefantes tienen una memoria excepcional que les permite recordar rutas de migración, lugares de agua y otros detalles importantes durante décadas. Esta capacidad de memoria es esencial para su supervivencia en entornos cambiantes y puede desempeñar un papel crucial en la supervivencia de la manada. Los elefantes también pueden recordar a otros individuos, incluso después de muchos años, lo que contribuye a las complejas relaciones sociales dentro de sus grupos. Fenómeno 5. El camuflaje de los pulpos. Los pulpos son maestros del camuflaje. Tienen células especializadas en su piel llamadas cromatóforos que les permiten cambiar de color y textura para mezclarse perfectamente con su entorno. Utilizan este camuflaje tanto para cazar como para evitar a los depredadores. Los cambios de color y patrones en la piel de los pulpos son controlados por su sistema nervioso y pueden ocurrir en cuestión de segundos. Fenómeno 6. El vuelo sincronizado de los murciélagos. Algunas especies de murciélagos, como los murciélagos de la fruta en Australia, vuelan en grandes grupos de manera altamente sincronizada sin colisionar entre sí. Aunque se cree que utilizan la ecolocación para navegar y evitar obstáculos, la coordinación precisa en su vuelo sigue siendo un misterio en desarrollo. Este comportamiento puede ayudarles a protegerse de los depredadores y a mejorar sus posibilidades de cazar. Fenómeno 7. Bioluminiscencia en el océano. La bioluminiscencia es la capacidad de ciertos organismos marinos de producir luz propia. Esto ocurre en una variedad de criaturas, incluyendo medusas, peces y plantón. La luz se produce mediante una reacción química dentro de células especializadas llamadas fotóforos. Esta adaptación sorprendente se utiliza para atraer presas, confundir depredadores y comunicarse con otros miembros de su especie en las profundidades del océano, creando un espectáculo lumínico impresionante. Fenómeno 8. La navegación de las palomas mensajeras. Las palomas mensajeras son conocidas por su capacidad para encontrar su camino de regreso a casa desde distancias sorprendentes. Aunque los científicos aún no comprenden completamente cómo lo hacen, se cree que utilizan una combinación de señales geomagnéticas, visuales y olfativas para orientarse. También pueden haber desarrollado mapas mentales de su entorno para ayudar en la navegación. Fenómeno 9. El comportamiento de las abejas asesinas. Las abejas asesinas, también conocidas como abejas africanizadas, se organizan en enjambres altamente coordinados cuando se sienten amenazadas. Utilizan la comunicación química y táctil para coordinar sus acciones y proteger la colonia. Este comportamiento de enjambre puede parecer misterioso y sorprendente, ya que les permite trabajar juntas de manera efectiva para defender su nido. Fenómeno 10. El misterio de la migración de las tortugas marinas. Las tortugas marinas migran miles de kilómetros para poner huevos en las mismas playas donde nacieron. Se cree que utilizan una combinación de pistas magnéticas y señales del campo geomagnético de la Tierra para encontrar su camino de regreso. Esta migración es un acto impresionante de navegación y un ejemplo de la conexión profunda que algunas especies tienen con sus lugares de reproducción. Fenómeno 11. El baile de apareamiento de las aves del paraíso. Las aves del paraíso son conocidas por sus elaborados rituales de apareamiento que involucran impresionantes danzas y exhibiciones de plumaje. Cada especie de ave del paraíso tiene su propio baile único y llamativo que realiza para atraer a las hembras. Estos rituales pueden ser increíblemente complejos y bellos, y varían de una especie a otra. Fenómeno 12. La ecolocación de los delfines. Los delfines utilizan la ecolocación para navegar y encontrar presas en el agua. Emiten una serie de sonidos de alta frecuencia que rebotan en los objetos y animales a su alrededor. Luego, escuchan los ecos de estos sonidos para determinar la ubicación y la distancia de los objetos. Esta habilidad les permite ver su entorno incluso en aguas oscuras y turbias. Fenómeno 13. La construcción de nidos de termitas. Las termitas son arquitectos sorprendentes. Construyen nidos complejos y estructuras de ventilación utilizando tierra, saliva y excrementos. Estos nidos pueden ser verdaderas obras maestras de la ingeniería, con sistemas de túneles y cámaras para regular la temperatura y la humedad. La cooperación entre miles de termitas para construir estas estructuras es impresionante. Fenómeno 14. La hibernación de los osos. Los osos tienen la capacidad de hibernar durante meses sin comer ni beber. Durante la hibernación, su metabolismo se ralentiza significativamente y sobreviven de las reservas de grasa acumuladas durante el verano. A pesar de la inactividad, sus cuerpos mantienen una temperatura corporal relativamente constante. Esta adaptación les permite sobrevivir en condiciones de escasez de alimentos durante el invierno. Fenómeno 15. El mimetismo de los camaleones. Los camaleones son conocidos por su capacidad para cambiar de color y ajustar la pigmentación de su piel para mezclarse con su entorno o comunicar su estado emocional. Este camuflaje es impresionante y se logra mediante células de pigmento llamadas cromatóforos que responden al entorno y al estado fisiológico del camaleón. Fenómeno 16. El canto de las ranas arborícolas. Las ranas arborícolas producen una variedad de sonidos para comunicarse entre sí y atraer a las parejas durante la época de reproducción. Cada especie tiene su propio patrón de llamadas y algunos sonidos pueden ser extremadamente complejos y elaborados. Estos cantos son vitales para la reproducción y el mantenimiento de las poblaciones de ranas. Fenómeno 17. La visión ultravioleta de las abejas. Las abejas pueden ver la luz ultravioleta, lo que les permite detectar patrones de flores que son invisibles para los humanos. Esto les ayuda a encontrar néctar y polen de manera más eficiente y a realizar la polinización de plantas. Su visión ultravioleta es un ejemplo de adaptación sensorial sorprendente. Fenómeno 18. La inteligencia de los pulpos. Los pulpos son animales increíblemente inteligentes. Son capaces de resolver problemas, aprender de la experiencia y utilizar herramientas en su entorno. También son maestros del camuflaje y pueden adaptar su apariencia para confundir a los depredadores y a sus presas. Fenómeno 19. La capacidad de reproducción de las medusas. Algunas medusas tienen la capacidad de revertir su desarrollo de adultos a estadios juveniles. Un proceso conocido como transdiferenciación. Esto les permite potencialmente vivir indefinidamente y evitar la muerte por envejecimiento. Esta adaptación es única en el reino animal y sigue siendo objeto de estudio. Fenómeno 20. La regeneración de las alamandras. Las alamandras tienen una asombrosa capacidad de regeneración. Incluso pueden regenerar extremidades perdidas y, en algunos casos, partes de sus órganos internos, como el corazón y los pulmones. Este proceso es impulsado por la presencia de células madre en su cuerpo y es un ejemplo excepcional de regeneración en el mundo animal. Y esto es todo por hoy. ¿Conoces otros fenómenos increíbles? No olvides suscribirte y dar me gusta si quieres más vídeos de animales y el mundo salvaje.